En este video vamos a practicar el paso GELA. Presta mucha atención a tu flex, muy importante, sosténelo, piernas en posición de hula. Y vamos a llevar al lateral una cadera y la pierna opuesta se va a adelantar al frente de forma diagonal. Puedo apoyar todo el pie o puedo apoyar solamente hasta el metatarso. No hay problema con eso. Tratá de no subir y bajar, porfaz. Sostené siempre la posición en flex. Y entonces, va y ven de cadera a un lado al otro, estirando la pierna contraria hacia el frente adelante en diagonal. Una y otra. Lado a lado de esa cadera. Mientras tengo la cadera en posición hacia la derecha, mi pierna contraria está al frente. Mientras tengo la posición de la cadera del lado izquierdo, mi pierna contraria está al frente. Te lo muestro de espaldas. Acordate siempre de tu posición. Uno y dos. Fijate la cadera. La cadera está bien marcada. No es solamente movimientos de piernas acá. La cadera es muy, muy importante. Es la protagonista de este paso. Cadera, pierna, cadera, pierna. Cadera a un lado, pierna al otro. Cadera a un lado, pierna al otro. Diagonal al frente. Eso. ¡Yujú! Muy, muy bien. Te lo vuelvo a mostrar de frente. Mirá, ¿ves? También se puede usar para avanzar o para retroceder. Lo podemos marcar también de formas como de laterales. También lo podemos hacer. Lo podemos hacer girando. Bueno, tiene varias variaciones, valga la redundancia. ¡Yujú! Muy bien. Este es el Gela.